¿Qué es la Juventus? Barón al centro, golpe de cabeza y muy bien arriba el portero del Atalanta Andiaco Sigli En el Atalanta todo el tiempo Mario Alberto Yepes Osvaldo, el argentino que había jugado poco, era protagonista del juego Hasta que llegó aquí, ya estaba Carlitos Tevez en la cancha Y aparecería la jugada en la que anotó Padoín Pogba el que toca la pelota y Padoín el que aparece para empujar el balón Pero atención a la acción Mientras celebraba la gente de Conte en el banco El título y el triunfo en la jugada resultaba golpeado Mario Alberto Yepes Que se iría lesionado del partido en la jugada del gol Celebración del equipo juventino, el triunfo 1 por 0 Y la celebración del título por tercer año consecutivo, la trigésima Terreno con un cuello ortopédico Aquí vemos como el jugador colombiano hace una de sus famosas barridas Y termina estrellándose con un jugador de la Juventus Con Simone Padoín Con él colisionó Mario Alberto Yepes Quedó tendido en el terreno Y tuvo que salir en camilla y con cuello ortopédico Hacia el hospital de Turín donde se le están realizando Donde se le realizaron Estudios durante la noche italiana Se informó que Yepes está bien, consciente Y que se tomarán exámenes en el hospital de Turín Mañana ya habrá un dictamen de lo que tiene el colombiano Ojalá no se agrave lo del capitán de la selección